Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, todo inventaste, mi señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien disoció, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, todo inventaste, mi señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, Sobre todo, riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor. ¡Gracias!